¿Qué me va a matar? Que si yo no estoy con él, no voy a estar con nadie. Y va a mi casa. Estamos aquí, licenciada Joan Nibreño, en representación del señor Emanuel Ferreira Borges, quien está siendo acusado de manera indebida por parte de la señora Lorain y Alexander Adame, quien se presentó a este canal en el día viernes, cerca de las 10 de la noche, donde ella establece, conjuntamente con su abogada, donde hace la denuncia de manera muy contundente de que ella está siendo amenazada de muerte por parte de mis representados. Estamos aquí en vista de que todo esto obedece a un escenario trastocado por la falsedad por parte de la señora y por parte de la abogada. Por vía de la fiscalía del Departamento del Niño y Niña Adolescente, de la jurisdicción del Niño y Niña Adolescente, se emitió una orden de visita para que el señor pudiera, conforme a el acta de orden de alejamiento, pudiera ver al niño. La señora dice, ofrece como punto neutro la residencia de una tía del señor. El viernes pasado el señor fue a buscar al niño, le tocaba recibirlo el viernes a las 10 de la mañana. Cuando él localiza a la señora a las 10 y media, ella le dice que es en la fiscalía que le va a entregar el niño. Pues el señor Emanuel hizo acto de presencia en la fiscalía correspondiente, allí se presentaron los dos, y allí la fiscal le ordenó a ella que le entregara el niño, porque le correspondía. Y lo he intentado y embarazada me llegó a poner hasta la pistola en la barriga. Ella te ha acusado de que tú la has agredido en diferentes ocasiones, y además hay una orden de alejamiento por medio, y que además tú la amenazaste con un arma de fuego, incluso poniendo y colocando esta arma en la barriga de ella. No, eso es negativo. Yo nunca he amenazado a la madre de mi hijo, nunca. Eso es negativo. Nosotros, yo me paraba, me fui para Japón. Cuando yo llegué de Japón, yo llegué el 4 de julio, llegué al país. El 6, me estoy comunicando con ella desde el 4, el día 6, cuando me comunico con ella, ella me dice, tú no tienes que hablar nada conmigo, tú tienes, tenemos que ir allá a la fiscalía. Mira, te voy a dar el número de mi abogada. La abogada, Flor Delí Montero, me llama en la noche, cuando estamos hablando, el día 6. Ella me dice, ah, usted tiene una orden de arreto. Yo le digo, ¿cómo una orden de arreto? Si yo no tengo ningún antecedente ni problema con nadie. Entonces, sí, usted tiene una orden de arreto. Yo lo espero mañana en mi oficina, para que le tengo como una propuesta. Yo le digo, no, está bien, yo voy a su oficina, porque yo no tengo ningún inconveniente. Cuando yo voy a la oficina, ella está hablando conmigo, ella me pide la suma de 300 mil pesos, la abogada Flor Delí Montero, para hacer un acuerdo, de que para no dedicar a la fiscalía, para hacer un acuerdo, yo le digo a ella que yo no tengo que hacer ningún acuerdo, porque yo no le he hecho daño a nadie, ni tengo problemas con nadie. ¿Cuál sería entonces la intención por parte tanto de la abogada como de la joven madre de tus hijos? ¿Cuál sería esta intención? Bueno, ella, lo que, cuando fuimos el viernes, que ella tenía que entregarme el niño, que fuimos a la fiscalía, que es del papel que nos entregaron allá, nos lo entregaron allá, fuimos a la... Ella no me lo quiso entregar donde mi tía, el niño. Ella dijo que me lo iba a entregar a la fiscalía. Yo inmediatamente acudí a la fiscalía. Cuando acudo allá, lo primero que le dice la fiscalía a ella, que es porque ella hace eso, que ella no tiene que ir a la fiscalía, que ella tenía que entregarme el niño donde se quedó de acuerdo. ¿Qué establece el acuerdo en la parte del niño? ¿Cuántos días a ella y tanto tiempo? Es una semana sí y una semana no. Entonces ella me lo tiene que entregar el viernes, a las 10 de la mañana, y yo lo tengo que devolver el domingo a las 3 de la tarde. ¿Qué edad tiene el niño? El niño tiene un año y un mes. ¿Había muchos problemas de promedio? No, ella era una persona muy problemática, discute mucho y siempre, un ejemplo, yo llegaba de trabajar y siempre era un problema, y yo siempre le decía, yo incluso la aconsejaba mucho a ella, porque ella viene de un hogar que es de dulcicionado, ¿qué se dice? Que exactamente disfuncional, que es un pleito. Esa joven ni conoce a su padre, no lo conoce, y yo siempre había dado consejos y cosas, ¿me entienden? Y cuando llegó el lobo del viernes, lo del viernes, cuando vamos saliendo de la fiscalía, esa mujer se paró afuera en la fiscalía, ella y su abogada, y comenzaron a vocear, que hasta que no me vean la victoria a mí, que no van a descansar.